Móvil de emergencia Móvil de emergencia ¿Con quién vivía usted acá? Yo vivía con mis niños ¿Cómo hicieron para salir? Pues el niño más grande de 12 años Él me lo sacó Estaban afuera ¿El niño de 12 años sacó los otros dos? Así es ¿Usted necesita camas, víveres y todo esto? Me quemó el juego de muebles, televisor Todo, todo absoluto Cama, ropa Todo, directamente en la calle Sin nada, los niños sin nada ¿Usted maneja algún número de teléfono? ¿Donde la gente le puede llamar? Así es ¿Qué número? 94-85-61-78 ¿Exactamente dónde estamos acá? Estamos en la colonia Brisas del Carmen Pues sí, mire, ahora en la tarde Se hizo ese incendio No esperaba Pero las cosas así se dan, ¿verdad? Dios lo permite, no sé Pero nosotros ahorita tenemos necesidad Le hacemos un llamado al gobierno A políticos A la primera dama de la nación Al presidente Juan Orlando Que por favor los ayuden En esta situación Porque hemos quedado en la calle sin nada Nosotros ya a tiempos Estamos viviendo acá en esta colonia Ahora, eso fue en cuestión de minutos Eso fue en minutos Que la casa de la vecina Fue que le agarró juego Y después se pasó el juego A la casa donde nosotros O sea, usted también perdió todo Sí, todo, todo Hemos quedado sin nada Hemos quedado en la calle sin nada Le pedimos al gobierno A las personas que tengan buen corazón Que por favor se pongan la mano En la conciencia Y que los ayuden en algo, ¿verdad? Es doloroso lo que ha sucedido esta tarde La verdad que estas familias humildes Luchadoras Perdieron todo en este incendio La verdad que nadie se lo espera Y sabemos pues Cómo quedan ellos Y me hicieron el llamado Que viniera a ver ¿Verdad? Donde lo hacemos presente Y la verdad que Son familias humildes Las conocemos de tiempo Han venido luchando Aquí en estas colonias Ellos pues Perdieron todo Prácticamente todo Y no tienen pues Donde ubicarse No tienen donde vivir Y la verdad que Se les hace el llamado A las personas de buen corazón Que se abocan a ellos Ellos dieron su número de teléfono Y verdad Muchos amigos Que puedan apoyarlos Aquí yo creo que Sería correcto Y la verdad que Felicitar All in a HCH Lo que es Don Eduardo Maldonado El equipo de trabajo Que siempre está presente Yo creo que Por medio de ustedes También han llegado Ayudas muy importantes Y ojalá Esta sea una de las oportunidades Son cosas que Nadie las espera Y confiamos pues En Dios De que muchas personas Se aboquen A apoyar a estas personas Muy humildes Un supuesto miembro De la pandilla MS Fue capturado En hora de la noche Por miembro De la Fuerza Nacional Anti-extorsión Exactamente En el barrio Paz Barahona A este se le decomisó Un arma de fuego Más un ponte A color rojo Y bilancia y seguimiento A través de información Recibida De nuestra línea directa 143 En el barrio Paz Barahona 13 calle 7 avenida De San Pedro Sula Cortés Se le dio detención A una persona De nombre Marlon Alexander Hércules Girón Alias Yuyuga Originario y residente En la colonia Gracias a Dios De San Pedro Sula Y de ocupación Taxista VIP Esta persona Es miembro activo De la Mara Salvatrucha MS-13 Y será remitido A los juzgados Correspondientes Por suponerlo Responsable De cometer el delito De posesión de armas De uso comercial En perjuicio De la seguridad Del Estado de Honduras Se le decomisó Un arma tipo pistola Marca Taurus Un cargador Con 16 proyectiles Sin percutir Y un vehículo Ponte Acvive Placa PDR R0345 Tipo camioneta Color rojo Utilizado como transporte De taxi VIP Y un teléfono celular Táctil Marca LG Color negro Ahora Para realizar esta Importante captura Ustedes tuvieron Una denuncia Ahora tienen Un testigo protegido Es correcto Se recibió Una denuncia A través de nuestra Línea directa 143 Donde reportaron Que había Un vehículo Sospechoso Con las características En el barrio Para paraona Y se dio Con este individuo Encontrándolo Con un arma Ilegal Una humilde Madre originaria Del sector De Cofradía Pide ayuda Fuera del hospital Mario Catarino Rivas Ya que su hijo Se encuentra Muy delicado De salud Si tengo Un niño Enfermito Que es un hueso De cristal No me camina Pero yo le pido A Dios Que el niño Me va a caminar Y yo creo Que me duven Que yo soy pobre No puedo trabajar Ni mi esposo Porque él es enfermo También ¿Cuántos años Tiene su niño? El niño Va a cumplir Nueve añitos El 4 de agosto Ahora ¿Él no camina? Él no me camina Pero los doctores Vázquez A nosotros Dijeron Que el niño Me va a caminar Pero con platina La platina Me cuestan 10 mil lempidas 10 mil lempidas Si eso ¿Usted necesita ayuda? Tenemos Yo necesito ayuda Que me ayuden Con mi hijo Y yo quiero En Dios Que el niño Me va a caminar Lo quiero Ve caminando Para que él Va a la iglesia Nosotros vamos A la iglesia Lo pedimos En oración Al niño Y el pastor Isaí Está orando Por mi niño Y yo sé Que yo le pido Al Señor Que el niño Me va a caminar Es difícil Es difícil Que el niño Me va a caminar Ahora ¿Cuánto tiempo Tiene estar en Catarina? Hace poquito ¿Hace poquito? Sí ¿Ahorita lo vamos a internar? Ahorita lo vamos a internar Sí ¿Cuál es el nombre de él? El niño se llama Jesús Alexander Bea León ¿Algún número de teléfono Que puedan comunicar? Sí Solo a la noche Solo a la noche Los vienen a molestar ¿Y las cosas que llevan? Solo de noche Vienen a molestar Y queriendo robar Acá Y la primera verdad Que porque en el resto Del día No sé por qué Vienen a molestar En el día ¿Por qué no vienen a molestar? Porque no tienen suficiente capacidad ¿Y las cosas que llevan a devuelven? No No creo yo que las devuelven Porque solo por eso buscan la noche Para poder robar ellos Y que les quede tiempo para robar Porque quizás no tienen nada Para comer ellos en su casa Y solo en la noche buscan Para venir a molestar los puestos Nosotros cuidamos Aquí somos nosotros de la cuadra Pero la verdad No nos gusta esto Lo que están haciendo Porque no dejan trabajar la gente ¿El dueño no deja el negocio de quieto? No No ha venido Él está durmiendo tranquilo Porque no sabe Porque él no sabe nada Porque dicen Tenemos que depelarse aquí Sí Tenemos que depelarse Tenemos una semana De estar en la noche aquí Cuidando los puestos Porque no lo llevan Ahí Si ustedes no están Se lo llevan ellos No le devuelven nada No Se han llevado ya como Siete o diez negocios ya Pero solo en la noche buscan Solo en la noche buscan Solo en la noche buscan Para molestar En el resto del día Como no saben que pueden No pueden hacer nada En el resto del día Solo en la noche buscan Para poder joder a la gente Ahí Y robarse las cosas Que la gente está luchando ¿Dónde la llevan? Pues la verdad No se sabe Para la casa de ellos Porque para el otro lado No lo pueden llevar Solo los municipales Nada más Porque la policía preventiva No se mete en nada de esto Nada más No nos apoyan a nosotros César Un fuerte encontronazo Entre tres vehículos Se dio en hora de la noche En la trece calle Del barrio Medina Donde dejó solo daños En materiales Según información El picom no hizo El respectivo alto Primeramente impactando Con el vehículo Turismo color blanco Y seguidamente Un bus que se encontraba Estacionado Esta fue nuestra móvil De emergencia En la ciudad de San Pedro Sula Con los hechos Más relevantes Que se dieron la noche De ayer y madrugada De hoy Con las imágenes De Carlos Sandique Pérez Del propio lugar De los hechos Para HCH Televisión Digital Les informó Orlin Castro Móvil de emergencia 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 Móvil de emergencia